Fortalecer las capacidades de los estados en la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencia. Con este objetivo, y durante tres días en la Ciudad de Panamá, autoridades de la región, 20 especialistas internacionales y más de 120 asistentes convocados por el Proyecto Infosegura, como parte de la Alianza Estratégica entre PNUD y USAID, intercambiarán experiencias y soluciones innovadoras para mejorar la seguridad ciudadana y prevenir la violencia. Un encuentro ministerial, tres conferencias magistrales, nueve sesiones temáticas, dos conversatorios y mucho más. Segunda Semana de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Un diálogo de alto nivel sobre el presente y el futuro de las políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencia y centradas en las personas en la región. Infosegura. Nueve años contribuyendo a construir sociedades más justas, pacíficas y cohesionadas.